Vamos a tratar de dar el mantenimiento, que sea normal, que no se cierne tan bien. Doña Katy, ¿me da permiso de grabarle unas preguntas que le voy a hacer con video? Sí, con video. Bueno, dígame, si no, pues no la grabo y ya, no pasa nada. No tiene nada, nada. Don Catarino, ¿nos da permiso? Sí, conmigo. Ah, bueno. Doña Katy, ¿qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hay de nuevo? Con la tierra y las cenizas, el vidrio, que yo siempre los botes, yo empezaba a las posas. Todo el tiempo juntaba un costal de botes y íbamos a una posa. Y ahora no, pues ahora ya veo que el vidrio también es para trabajo. Nadie me iba a imaginar que fuera a tener un día una chimelada como esta, porque nunca lo había pensado. Yo le decía a mi esposo, mejor que me comprara una estufa. Pues también. Le decía yo, mejor ya, para tratar de estar batallando con esta lumbre y con esta leña, porque a veces está la leña mojada. Y yo le decía, no, pues mejor, este, cómprame una estufa. Y él decía, no, pues, ¿con qué? Pues si no hay ni gastos ni nada. Claro. Y pues aquí, pues tratamos ahí, estrenándola, a ver cómo funciona. Pero parece que sí va a funcionar bien. ¿Y de leña? ¿Cómo la nota? ¿Come mucha leña o no tanta? No, lo claro que le digo ahorita a mi hermano, dijo, ¿tienes semana nueva? Le digo, sí, pero lo peor es que ahorita no tengo ni un leño para echarle. Pues ya le están cortando ahí. Oiga, pero con las varitas esas, ¿está jalando? Sí, se calienta de rápido. Así estaba esta, con puro deazo, o hacia tortillas, o hacia frijoles. Pero ya cuando, yo creo, se desbarataron los estos. ¿Los tubos? Sí, tuvimos que aplicarle leña más, más dureza. Ya. Y... Está bien. Y mañana la voy a quedar con las tortillas, porque ahora no la calé con las tortillas, nada más. Nada más recalentando. Hice la comida nada más, pero ya mañana, mañana hago las tortillas a ver, a ver cómo sale. Muy bien. Yo espero que sí van a salir bien. ¿Y su viejo aprendió algo al construirla? Debe de haber aprendido, porque le dije yo que pusiera cuidado para que luego pueda hacer otra obra más lejos. A ver, don Gato, díganos, ya lo pesqué comiendo. No, pues si se podría, ¿por qué no? ¿Qué aprendió? La inteligencia de uno, planteo que sí, perdían los capaces de hacer unos días. ¿Y qué aprendió? ¿De qué se acuerda que no sabía? No, pues de varias cosas que aprendimos, de que vamos a poner, pues yo no sabía que se le echaba acá. Cemento, tierra, ceniza. Todo revuelto. Todo revuelto. Está bien. Más que todo, pues es una cosa que nunca la habíamos visto. Y también, pues agradecerle a ustedes y a esas personas que están por allá arriba, que son las principales cabezas grandes para nosotros. Y que es un agradecimiento ante todo. Y ustedes que nos han hecho llegar esto por acá, porque pues, pues cuando habíamos visto eso. Ustedes son los primeros, ¿eh? Acá por Nuevo León, bueno, al menos de esta temporada con los que hacemos este proyecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que otras comunidades tengan también este tipo de proyectos? Creo que sí, hay varias comunidades que tienen la necesidad también como nosotros, porque, pues son partes que, pues es mucha economía, vamos a poner en cuestión de, pues de todo. Hasta de la, como que él dice, la cabeza principal, que es la señora, porque cuando renegaba con la lumbre me llegó a decir, hombre, me dan ganas de aventar a este mugrero. Y ya no les cocino, dice. ¿No crees? Sí, es que, no le crees, que aquí ya estaba bien desperatada. Y no, mire, aventaba humo por aquí, por los lados, y el este por el, este tubo, y no, leña y leña y leña. Y que le digo, no hombre, ya estoy bien fastidada todos los días con esta chimenea, yo mejor lo que voy a hacer, se da que no me traen leña buena, pero no, yo que la voy a inventar para hacer y mejor me lo. Oiga, ¿aquella de qué material es? Este es como lámina. ¿Toda? Sí, pero adentro, aquí lleva un, y te déjame, le descapo. Ándele, vamos a ver. Y aquí, aquí, se le rellenó de tierra. También para aislarle de calor. Sí, entonces acá tiene ladrillo, abajo. Abajo. Sí, son ladrillos, parecitos, son seis, uno, cinco, ¿sabes cuánto? Y entonces aquí lleva otro intermedio, pero yo ya no hallaba ni que fuera bueno. Ah, mire, y es que ahí tiene que bajar el humo, luego subir. Sí. Entonces ahí se atora y regresa. Tenía aquí otra laminita, pero mi esposo se la cortó para ver si ya se dejaba de batallar, pero no, fue igual. Y no, ya de repente amarró los espos con alambre y ya funcionaron bien. Ah, sí, pero sí, yo le decía que no. Don Cato, ¿y cómo ve? ¿Se le daría buena idea con eso que ahorita dijeron los dos? Que para hacer estas mismas en otros ranchos, ustedes de aquí que ya le saben más menos y que ya conocen cómo funciona, ustedes puedan construir otras después. Entonces, ¿le gustaría? Sí, como no. Bueno, pues vamos a ver, les decimos allá a los del DIF que ustedes a lo mejor pueden ser los próximos contratados. Sí. ¿Cómo ve? Sí, está bien. Apenas para muestra, hacer una aquí mientras para que se quise. Sí, hacer una, podemos suponer, pues aquí están estas gentes que están por aquí en el portrero. A lo mejor vamos a tener que ir a darle la mano. No, sí, por favor. Ándele y así, si ustedes, es más, los que vayan a construir allá, yo voy a pedir reporte. Y ahí yo ya voy a saber a quiénes les puedo, a quiénes puedo yo recomendar para que vayan a otros ranchos después. Sí, sí me gustaría, por qué no. Pues arrímese ahí con Vicente, él se iba a aventar la... Vicente y... Vicente y Javier. Dijeron ellos dos que se iban a aventar la chamba allá abajo para ayudarles. Acompañen, sí, ellos los acompañen. Bueno. Y ahorita dijo mi hermano, dijo, que si no les había sobrado una por ahí. Él le platicó cómo las hicimos, que no las trajimos hechas. Y no les sobró material para que me renten por ahí, para hacer una mía allá en Corrales. Porque él vive en Corrales y le digo, no, pues no sé, si te haya sobrado un... No, pues esto es una cosa que verdaderamente, como le estoy diciendo, se los agradece bastante lo que han hecho con nosotros por acá. Porque estamos en un lugar, como Ken dice, pues muy lejos de la cabecera municipal. Principalmente lo que tenemos, el transporte de aquí a allá es muy difícil. ¿Ustedes lo están viendo? Sí. Como están, ustedes ahorita aquí con nosotros trabajando. Este, ya acabaron. Ahorita ya quisieron ustedes recogerse a su lugar, ¿verdad? Sí, pues ir con la familia. Con la familia también hace falta comunicarse. Y, pues, más que todos a lo mejor están impuestos a estar por allá. Es como cuando yo voy a Monterrey. Claro. Yo mi deseo es estar ya en el rango. ¿Verdad que sí? Es como acá Lucho también, pues él también ya quiere estar en Corrales. Y yo creo que él me está diciendo, le digo, no, pues ahora sí, porque como cuando hace bastante aire, ya vienen los meses de los aires, pues ahora sí. Ah, claro, está difícil mantener el fuego, ¿verdad? Ni nada, porque pues va a estar aquí todo cubierto. Si a esta le desconfiaba yo de repente, y a la noche me iba a acostar, cierre bien la puerta. Para que no saliera brasa. Sí, para que no saliera la brasa. Sí, aquí le tapa con cualquier cosita. Sí, con una lámina le voy a tapar ahí. Y ya se ahoga el fuego. Sí, se ahoga el fuego. Le digo, no, canto hace bastante aire y a veces no deja la lumbre. Como ya se va a llegar el tiempo, como si es de febrero, marzo, hace un aire. Pero qué aire, que hasta casi las paredes se caen. Aquí en esta parte tenemos una parte que tiene una onda de aire. Pues aquí es un cañoncito. En una parte que no en todos los terrenos se está haciendo. Es como una onda que pasa. Porque lo he visto, ahí hay un árbol que es un pino, que se lo nombran padre. Es un árbol muy grande. Y ese árbol se ve en cada año que se pone amarillo. Una vez vino un ingeniero de Galeana, como son de los que vienen a marcar aquí. Le dijo uno de los muchachos aquí, dijo, vaya, márqueme ese árbol para que lo tumben, porque ya está amarillo. Y le dije yo a ese muchacho, le dije, no, lo tumbe. Le dije, porque el árbol no necesita que lo tumbe. Porque el árbol ese sabe lo que es, lo que tiene. Que el aire como que atrae alguna cosa y el pino la capta. Y por eso se le seca su árbol. Y vuelve el año y vuelve a mudar de su... Pero como es una onda de corriente, de aire que viene... Entonces el árbol les habla de lo que viene. El árbol recibe el aire, lo malo, y como que lo quiere apagar. Pero cuando un árbol se ve que se seca, se plaguea. Entonces le dije, el pino no está plagueado, no lo tumbe. Por cierto, mire, ahí está el pino todavía apagado. Y ahorita se está viendo que se está poniendo amarillo. Porque no está el tiempo. Bueno, ahí le voy a cortar.